y hacer guardia y recoger todas las cosas que el general que el general la verde dejaba tirada porque tenía muy mala memoria oigan tampoco aprendí de milicias puesto que pisarle los cigarrillos al capitán no era nada estratégico ¿qué pasa? ¿se rompió? cuando la selección entró la guerrera el contingente tuvo que votar cuatro veces pero tiene que decir algo ¡ay, pay! ¡arriba! ¡arriba! esto sucedió el 9 de abril a mí me tocó un 9 de abril muy triste me habían operado me habían operado y hacía dos días me habían traído a Chaparral en Manta en el hospital una doctora me dijo enfermera en ese tiempo no habían doctora puede seguir viviendo que acompañó fue Teresa a mí no tenía apellido Teresa que se saltó la noche pero es muy grande listo, listo, listo la tiba había masacrado a una familia liberal entera y había hecho chicharrón con ella ahora ven por acá ay no, pausa pausa, pausa, pausa pausa el 6 de agosto de 1984 antes de salir matamos algunas veces una noche y un cerdo y un cerdo perdón no maricaba como es una estatilla es que va a menos un cerdo Richard esperó la noche y mandó canoa a Richard comisiones esperó la noche y mandó a comisiones para localizar las canoas estuve dos años preso en Villa Vieja y en La Picota